Lo quise desde jovencita porque fue un gran escritor, un hombre muy lindo, hablaba con el pueblo, con todo el mundo, hasta me lloré cuando me enteré. Como la señora Ana, cientos de personas llegaron a las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes para despedir al escritor Carlos Fuentes. Y más me fascinó porque era un hombre del pueblo y para el pueblo, a pesar de que era un hombre muy culto, con mucha personalidad, diplomático y siempre se puso a la altura del pueblo y por eso yo estoy aquí. Ha marcado la forma de pensar y la vida de muchas personas, no solamente mexicanas sino de todo el mundo. Desde temprana hora admiradores del escritor se congregaron frente a la puerta del recinto, justo por donde ingresó el féretro. Pancartas, libros y fotografías sobresalían de la multitud que intentaba ingresar al Palacio para darle el último adiós al escritor que falleció a los 83 años de edad en la Ciudad de México. Yo empecé en el teatro desde adolescente y justo empecé a enamorarme del teatro con las letras de Carlos Fuentes, en especial con Todos los Gatos Son Pardos que después tradujo en Ceremonias del Alba, que es el libro que traigo aquí. Me ha acompañado desde aquellos años, ya tendrá unos 20 años. Cuando empecé a estudiar el idioma de español, las novelas de Carlos Fuentes fueron uno de los libros más que me interesaron mucho, hablando no solo de la cultura de arte, literatura, la cultura también popular de México, las mezclas y la imaginación de todo esto. Y por eso me enamoré mucho con toda la literatura de él. Tras horas de espera, las puertas del Palacio de Bellas Artes se abrieron para dejar pasar admiradores del autor de Aura, la región más transparente, la silla del Águila, entre otras obras, y al público en general, quienes aseguraron recordarlo como un hombre del pueblo. Ay, como un hombre muy humano, como un hombre simpático, guapo, dedicado, lleno de su espacio, hizo su esfuerzo. Uy, niño, cómo no lo voy a recordar. Y bueno, vengo a despedirme de él. Creo que ahora, por cómo es, o el contacto que tenía con la gente, supongo que uno de sus personajes, que es Isca en Fuegos, es posible que ande por aquí. Arturo Vega, El Universal. Gracias.